Mañana, Eli Jutronich nos tiene información porque produce establecido que en los cines hayan salas para vacunados y para no vacunados. Imagino, Eli, que esto se va a terminar el 15 de diciembre. Adelante con la información. Buenas noches. ¿Qué tal, Marisol? Muy buenas noches. Tal como tú lo comentabas, ya es una realidad. Hemos podido comprobar que en varios cines de la capital ya están habilitadas estas salas diferenciadas. Para personas con su ciclo de vacunación completo y personas que solamente tienen una dosis de la vacuna o simplemente ninguna vacuna. Lo cierto es que al momento de comprar las entradas te exigen tu carné de vacunación y un documento que acredite que tú eres la persona que se ha inmunizado. De lo contrario, te derivan a las salas sin vacuna. ¿Qué pasa a las salas de las personas que no tienen vacuna? Pues ellos no pueden consumir ningún tipo de alimento, de bebida, de canchita, absolutamente nada. A diferencia de las salas para las personas que ya están vacunadas, que pueden disfrutar de su canchita, de su bebida, por supuesto, todo con la distancia de seguridad necesaria. Esta iniciativa del Ministerio de la Producción ha sido recomendada a las cadenas de cine. Y bueno, los clientes, algunos han aplaudido esta medida y otros no están de acuerdo. Los vamos a escuchar. Sí, me parece una buena iniciativa. Con eso se está evitando que los no vacunados puedan tener contagio con COVID y empiece a propagarse más la enfermedad. Perfecto. Si no se quieren vacunar, hay a ellos. Pero nosotros no tenemos que pagar los platos rotos en absoluto. Tú ya lo tienes, ¿no? Sí, yo lo mando por si acaso.